¡Hola, mamitas y pancitas! Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Karo y estás viendo MamaIn. Y continuamos con este tercer trimestre en el milagro de la vida. Vamos a ver los tres puntos claves, que es cambios en ti, cambios en tu bebé y consejitos prácticos que sé que te van a servir. Gracias por ver nuestros videos. Les recomendamos que se suscriban a nuestro canal, que nos sigan en nuestras redes sociales y que los compartas. Hay información muy valiosa aquí para ti que estás en embarazo o para algún conocido tuyo que tal vez esté pasando por el proceso de embarazo. Hablo de conocido porque puede ser tanto mamita como papito. Esta información le sirve a ambos. Al hombre para entender un poco el proceso por el que está pasando su esposita y tenga mucha paciencia. Y a la mujer obviamente para que entienda todos los cambios que se van generando a través de este proceso tan lindo que es el embarazo. Así que ¡comencemos! Bueno, en el tercer trimestre estamos hablando de la semana 28 a la 40 más o menos. Allí estamos hablando de mes 7, 8 y 9. Aquí se experimentan cambios en ti, cambios muy importantes. Entre esos ya han pasado obviamente los síntomas del primer trimestre. Los del segundo trimestre es cansancio, la fatiga y todo esto. Pero eso sigue muchísimo más latente en este último lapso de tiempo porque estás más gordita, más pesada. El bebé está haciendo muchísimo más presión sobre tus órganos vitales y sobre la vejiga que es súper importante. Te la pasarás en el baño todo el perraco día. Es increíble todo lo que puedes hacer en chichi. Así de poquito porque vas y sientes como si estuviera súper llena pero cuando haces, haces un tricito. Es tenaz. Pero no te preocupes, hace parte de ese proceso. Incontinencia no te tiene por qué quedar después del embarazo. Sin embargo, si continúas con eso, visita a tu médico. Una de las cosas de las que veníamos hablando es acerca de la fatiga. El cansancio es muy normal y muy común ya en este último trimestre porque todas tus energías están enfocadas al crecimiento del bebé. Pues ahorita tiene que crecer muchísimo más rápido, ¿no? Entonces es muy importante que tomes descansos, que duermas, que te tranquilices. Hay otros síntomas muy importantes que pueden ser las hemorroides, aparición de varices, los pies hinchados. Ojo con esto, los pies se pueden hinchar, las manos también se pueden hinchar, la cara se puede hinchar. Pero si está fuera de lo normal, si sientes demasiada presión, si empezó a aparecer de un momento a otro sin que te dieras cuenta así como de la nada, por favor visita al médico urgentemente ya que puede ser un signo de preeclampsia. ¿Ok? Eso lo hablaremos en otro video, la preeclampsia. Aquí también ya, si no te han salido estrías, te pueden aparecer en este último mes, por ejemplo. En el último mes, hacia el octavo o noveno pueden aparecer, así que no te preocupes. Otra de las cosas que aparecen en cuanto a nosotras y nuestros sentimientos es el sentido de torpeza. Yo luché muchísimo con eso porque soy una persona que no me gusta como equivocarme y cuando lo hago como tontamente es como, ¡ay, qué estúpida! Y en el embarazo eso se multiplica a la N porque estás más cansada, porque todo tu ser está enfocado en él. Pero no te preocupes, hace parte de ese proceso y de que las personas que están a tu alrededor te consientan y te ayuden a superarlo sin ningún problema. ¿Vale? También se generan miedos. Miedos con respecto al nacimiento de tu bebito, por supuesto. Es muy normal, no te preocupes, no te angusties. Siempre y cuando besites a tu médico, estés haciendo caso las recomendaciones, todo va a salir perfecto. Dios tiene el control sobre todas las situaciones, ¿ok? Así que no te preocupes. Para esta época ya te tienen que estar haciendo en el último mesecito un cultivo vaginal. También hace parte de la preparación para el parto, para ver cómo está la cavidad vaginal para el parto, para que no vayas a sufrir de ninguna infección ni nada. Aunque en tu bebé ya se están generando anticuerpos, los cambios en tu bebé. En este momento tu bebé ya tiene todo formado, ya lo habíamos dicho desde el segundo trimestre, pero aquí ya está creciendo, se está fortaleciendo. En el séptimo mes todavía los huesitos están un poquito flexibles, pero ya para el noveno están totalmente fortificados y está listo para afrontar el mundo. Como habíamos dicho anteriormente, ya tu bebé está generando anticuerpos, pero estos anticuerpos los genera porque tú se los estás transmitiendo, ¿vale? O sea, la placenta empieza a transmitir anticuerpos que le van a permitir ser inmune a muchos de los virus que hay en el ambiente cuando salga obviamente al mundo exterior. Para el octavo mes también tu bebé empieza a generar la grasita normal del cuerpo, entonces está cogiendo más forma. Tu bebito ya es sensible a la luz, con lo cual ya puedes generar estímulos desde el vientre para tu bebé. Colócale linternitas no muy, muy cerquita. Algunas mamitas me han dicho como, es que cuando yo se lo puse, él se asustó, entonces como que ya no le vuelve a poner más, exacto, ten mucho cuidado, sé muy tenue. También juega a colocarte de pronto un trapo o una cobija en la pancita y le dices la luz es para estar despierto, la oscuridad es para dormir y así también lo vas programando para el nacimiento, para cuando ya esté aquí, él pueda tener claro cuáles son los ciclos de sueño. Luz para estar despierto, la oscuridad para dormir. Y así le vas jugando porque ya es sensible a la luz, es sensible a la voz, es sensible a todo. Lo puedes estimular desde el vientre. Tranquilamente, asesórate muy bien, no vas a generar sobreestimulación porque si no vas a tener un niño todo el tiempo pateándote y desesperándote en el vientre. Así que tranquila. ¿Listo? Hablando de esto, ya tu bebito se mueve, se retuerce, se voltea, te patea, te da puñitos. Hay bebitos que aun cuando les hablan también mueven la manito, hay manitas que se ven. Bueno, eso ya depende de la estimulación que le des a tu bebé. Esto es muy chévere porque te está diciendo, mamita, estoy acá. Disfruta todo lo que hace cuando se mueva, háblale. Sé muy consciente también de los movimientos, pero tómalo con mucha tranquilidad. Si tal vez no se mueve mucho, no todos los bebés se mueven un montón, así que no te preocupes por eso. También las mamitas experimentan movimientos cuando comes. Entonces, si tú ves que tu bebito no se ha movido mucho, ve, cómete algo y siente los movimientos. ¿Listo? Si sientes que tal vez no se está moviendo tu bebé, por favor, no escatimes en riesgos, corre al médico. Número tres, las recomendaciones. ¿Qué te recomendamos para este último trimestre, esta etapa final? Primero, descansa. No te preocupes. Mira, yo soy una persona súper dormilona y en el embarazo sí que dormí. Yo estaba mamada de dormir, o sea, estaba hasta aquí de dormir. Súper chistoso porque soy muy dormilona, pero es que en serio, vive uno con mucho sueño. Tranquila, descansa. Aprovecha para dormir. No volverás a dormir seis, ocho horas seguidas. Por más de que tu bebé duerma ocho horas seguidas, nuestro cuerpo por la liberación de la oxitocina después del parto nos mantiene hiperalertas todo el tiempo. Así que aprovecha para dormir, ¿vale? Camina. Es importante el caminar porque esto prepara también el tracto vaginal y todo nuestro musculatura para el alumbramiento y todo lo que tiene que ver con el nacimiento. Entonces camina. No te excedas tampoco porque te fatigas, pero sí trata de caminar todos los días. Así que hacia el final, 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 que es la semana 36. Ya a partir de la semana 36 ya se viene todo. O sea, en cualquier momento puede llegar el bebé. ¿Listo? Así que trata de caminar más frecuentemente sin fatigarte, sin cansarte, teniendo mucho cuidado a tu ritmo, pero sí camina que esto ayuda al proceso. Come muy bien, por favor. Síguete alimentando muy bien. No pienses que como ya entonces ya creció o ya estamos al final y además estoy súper cansada como va a comer. No, síguete alimentando súper bien. Es muy importante. Y por último, ve al médico. Recuerda que después de la semana 36 los controles son semanales. Si sientes un cambio brusco o sientes algo que no está bien, corre al médico. Yo sé que para la mayoría de las personas las urgencias son una mamera, pero como tú estás en estado de embarazo, eres prioridad. Así que no vas a durar 6 horas en la sala de urgencias, no te preocupes, va a ser muy rápido porque necesitan monitorear la vida que llevas dentro. No te preocupes si sientes que hay algo raro, que no estás sintiendo los movimientos, que tal vez se te están hinchando mucho los pies, que tienes alguna hemorragia o que sientes que algo no está bien. No escatimes en ir, ve, que lo peor que te pueden decir es, está bien. ¿Listo? Pero no corriste los riesgos, que es súper importante, no correr riesgos, ¿vale? Muchas gracias por vernos, este es el final de nuestro video del día de hoy, así que muchísimas gracias por todo el apoyo, de verdad, que las queremos mucho. Les apreciamos con todo el corazón por apoyar este proyecto. Recuerden que no solamente somos un canal informativo, también somos un canal de apoyo, cualquier cosa que necesites, nos puedes escribir a nuestras redes por interno, el inbox, el mensajes en Instagram, mensajes en Facebook o aquí en la caja de comentarios. También recuerda que subimos videos todos los jueves con los temas que ustedes nos proponen, así que no olvides dejarnos en la caja de comentarios los temas que quieres que toquemos, que sean importantes para ti, que también son importantes para nosotros. El saludito del día de hoy es para mi querida suegra, que la quiero muchísimo, gracias por todos sus consejos, ella es mamá de cinco personitas, cuatro niñas y el varón, que es mi esposo, así que le mando un abrazo gigante, gracias por estar apoyando el proyecto y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!